importantes, más poderosas, más utilizadas del mundo, cayeron ayer sobre el mediodía. Algo histórico, realmente nunca había pasado que las tres durante tanto tiempo. Recordemos que Facebook, Instagram y WhatsApp forman parte del grupo de Facebook de Max Zuckerberg, que es el líder, la cabeza de todo esto. Estamos hablando de millones y millones y millones de personas que se vieron afectadas su comunicación. Pero claro, lo tomamos en broma, ¿no? Bueno, no mandaste un WhatsApp, lo que sea, pero igual acá hay un tema económico de millones de pérdida. Pensemos en empresas que trabajan a través de Instagram, de marcas, ¿no? Sí, falta de conectividad, claro. Claro, falta de... Y además la falta de confianza que se genera a través de este problema. Pero quien sabe todos los detalles del querido Gustavo Galino, aquí le damos los buenos días para que nos cuente Gustavo. Bueno, ¿qué se sabe a esta hora de lo que pasó? Porque ayer, a esta última hora, no había mucha información al respecto. ¿Cómo andás, Gustavo? Buen día. Buen día, Lu. Buen día para todos. Bueno, en las últimas horas ya tenemos por lo menos un parte oficial de parte de Facebook donde nos cuentan un poquito más qué fue lo que sucedió. Es verdad que durante las horas de ayer, bueno, como ustedes sabrán, fueron casi ocho horas de corte, de interrupción de estos servicios. Hubo muchas especulaciones, algunas teorías, pero también hubo quienes se encargaron de brindar información bastante precisa sobre el motivo por el cual este servicio, este holding de servicios se cayó. Así que si les parece, les comento un poco cuál fue la causa para que ustedes en casa puedan saberlo y se puedan quedar tranquilos. Perfecto. Antes de esto, Gustavo, esto es a nivel mundial lo que ocurrió, ¿no? Porque lo primero que te pasa es decir, che, será mi teléfono. Claro. Terminé la bien. Será en Uruguay. Claro, se habrá caído, le pasará algo. Bueno, Antel salió a aclarar algo porque, claro, la gente empezó a llamar a Antel pensando que era un tema de conectividad. Claro. A nivel mundial lo que pasó, ¿verdad? Sí, a nivel mundial. Y obviamente la repercusión va en ejemplos que hemos visto muchos. Ayer me comentaban algunos comerciantes que la gente entraba a los locales desesperada porque pensaba que su teléfono se había roto, tenía el viento perfecto. Eso es un efecto en cadena en todo el mundo que después obviamente deja algunas anécdotas. Pero sí, la caída fue masiva y tiene una explicación y tiene un sustento en algo que es muy importante que entendamos que es cómo funciona el mundo de Internet. O sea, esta red de redes que obviamente es realmente inabarcable, que es muy pero muy amplia. Y que tuvo en un jugador muy importante un error, un problema técnico a la hora de actualizar lo que se llama, bueno, lo que es un protocolo de comunicación que hace que justamente la red de Facebook, con toda su variedad de servicios, se comunique con todo el resto de la red. O sea, hay una gran red, que es Internet, compuesta por un montón de redes que necesitan intercomunicarse entre sí para que nosotros a la hora de utilizar el servicio lo podamos hacer de una forma rápida, de una forma instantánea, efectiva y demás. ¿Qué pasa? Facebook cuando comete ese error, cuando su equipo de desarrollo comete ese error actualizando un protocolo muy importante de funcionamiento y comunicación, lo que hace es aislar a Facebook. O sea, realmente lo que sucede es que se autoaisla de forma tal que pierde comunicación, no solamente hacia adentro, hacia lo que es la red propia interna de la empresa, lo cual generó muchos problemas y demoras, sino que además desaparece realmente de la ruta, o por lo menos para que se entienda, para compararlo, como si fuera un avión. O sea, es como si fuera un avión y de golpe desaparece de todos los radares. O sea, nadie en el mundo de Internet, en el mundo conectado, puede establecer vínculo con la empresa. Esto obviamente generó mucho nerviosismo porque hubo quienes pensaron que esto se podía tratar de un ataque, se podía tratar de una maniobra externa realizada adrede para, de alguna manera, afectar a estos servicios. Esto fue descartado de plano. Esto fue descartado. Esto se habla de un error interno, de un error que justamente lo que produjo fue un problema en cadena, o sea, como una especie de efecto dominó, que fue volteando de alguna manera, fue afectando, mejor dicho, muchos servicios internos de la empresa. Imagínense que ayer muchos empleados no podían ingresar a las sedes, no podían acceder a salas. ¿Por qué? Bueno, porque también hasta ese tipo de servicios de autenticación fueron afectados por este problema en ese enrutador que le llaman, por decirlo de alguna manera, interno, troncal de la empresa, que hizo que, como les decía, durante casi ocho horas Facebook perdiera la conexión con el resto del mundo de Internet y que obviamente eso generó todo tipo de reproducciones, hasta incluso hay una imagen que fue ampliamente difundida ayer, donde quedaba como en venta el dominio, o sea, el nombre Facebook.com, porque, bueno, justamente el servicio de dominios, de nombres, que después se vinculan obviamente a la conexión de cada dispositivo, hasta eso se había visto afectado. O sea, imagínense la magnitud del error y del problema que se propagó, que por eso justamente llevó tantas horas poder solucionarlo. Gustavo, ¿cuánto complica esto a la empresa en el momento que tiene, en el día de hoy, ¿no?, tiene que comparecer ante el Congreso de Estados Unidos? Bueno, esta es una de las cosas de las cuales más especulación se generó y de las cuales también se genera más repercusión, porque, bueno, está bueno que ustedes sepan, que todos sepan en casa que Facebook está en un momento muy duro, muy complicado, con, por un lado, una fuerte presión de un sector del Congreso que quiere promover leyes antimonopólicas para que Facebook pierda de alguna manera ese poder de concentración de plataformas, y, por otro lado, aparece una investigación periodística de Wall Street Journal, y ahora, en las últimas horas, una entrevista periodística a quien fue la principal fuente de esa investigación, que es una ex empleada de la empresa y de otras empresas tecnológicas, que sale muy fuerte a decir que Facebook fehacientemente ha promovido políticas y funcionamientos internos de la plataforma para, obviamente, beneficio propio, económico, político, bueno, de influencia en general, en contra de, bueno, por supuesto, temas técnicos, temas incluso de moral que fueron dejados de lado, o sea, se priorizó muchas decisiones muy controversiales tendientes a mejorar, digamos, la rentabilidad de la plataforma contra, incluso, hasta el propio interés de la seguridad nacional. ¿Y ahora esto puede haber sido una jugada política, estratégica? Bueno, es difícil establecer eso sin una evidencia real, o sea, acá lo que tenemos es una declaración de que hay un problema técnico, de que hubo una dificultad técnica, y mucha gente desconfía mucho de eso, vos lo decías recién. ¿Te cuesta creer que un gigante como Facebook, no? O sea, con Max Zuckerberg a la cabeza, tenga este tipo de errores, y además durante tanto tiempo, o sea, en tantas horas, ¿no? Sí, sí. Es clarísimo que hay mucha gente que está convencida que hubo un acto de autocensura, por decirlo de alguna manera, o de autosilenciamiento, cuando se estaba hablando mucho y muy mal de la empresa. Ahora, también hay que poner en contexto que este episodio no es al lado y no es tan novedoso. O sea, la empresa viene enfrentando una cantidad de comparecencias en el Congreso de Estados Unidos, ante la Unión Europea, ante los organismos internacionales. Hay una fuerte presión social de muchos grupos organizados que están reclamando en las Facebook mayores garantías a la hora de la privacidad, a la hora del manejo de datos, a la hora de no promover la polarización, ¿no? Una cantidad de temas muy sensibles. Entonces, pretender que porque durante ocho horas se haya silenciado, eso vaya a solucionar el problema, creo que no termina tampoco de ser del todo un motivo suficiente como para que esto se produzca. Sí, pero muestra el poder que tiene, ¿no? Y cómo afecta a las personas. Eso sin duda. Yo quiero agregar una cosa, porque ustedes ahí mencionaban las pérdidas millonarias de la empresa, la caída en bolsa, la pérdida del patrimonio incluso propio personal de Mark Zuckerberg, pero también hay que llevarlo a esto a una cosa mucho más cercana a nuestra, a un terreno mucho más de lo cotidiano, que es esa gente que de repente tiene su pequeño emprendimiento, que trabaja con las herramientas de Facebook, con el WhatsApp sobre todo, y que ayer realmente tuvieron, bueno, dificultades para poder hacer su trabajo y que quizás incluso hasta perdieron dinero. Entonces, ¿cuánto pesa eso? Seguramente le pese mucho más a ese pequeño emprendedor, a esas pymes, haber perdido dinero por no poder hacer bien su trabajo, por no poder llevarlo a cabo, que quizás esta gente que ya está en un nivel de fortuna y manejo de poder y manejo de, bueno, de lo que es el caudal político y económico Yo creo que no, yo creo que haría mucho más énfasis en esta gente que realmente tuvo problemas, y después la gente que trabajamos también con redes sociales, acá el equipo, con Lucas, con Tatiana, con Nico, estábamos bastante, bueno, preocupados, porque no podíamos tampoco actualizar las redes del canal, de los productos nuestros, nuestros programas, cosas que quedan como anécdotas, pero que también hablan de la afectación que produce a la hora de poder estar cerca de las comunidades, cerca de nuestra gente, de nuestros contenidos, ¿no? Tal cual. Gustavo, muchísimas gracias por este contacto, ya está normalizada, ¿no? Ya está todo normal ahora. Sí, a partir más o menos de las 8 o 9 de la noche de ayer, los uruguayos obviamente, los servicios se establecieron y funcionan con normalidad, y bueno, obviamente que es un tema que vamos a estar siguiendo, con luz seguramente, en los asuntos tecno, vamos a ir contándoles cosas que van surgiendo, más análisis y sobre todo va a haber más repercusiones, porque esto fue el diagnóstico primario y la declaración oficial, pero probablemente después vengan otras declaraciones o otras evidencias que... Como repercuten en otras plataformas también, ¿no? Y más. Tal cual. Exactamente, en todo eso que está sucediendo por estos días. Nos vemos. Gustavo, un abrazo grande. Nos vemos en esta semana. Un abrazo. Un abrazo.